¡Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este jueves, 1 de agosto del año 2019! Estamos con Gonzalo Baroni, buen día. Muy buenos días. Martín Couto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Y Esteban Valenti. Buenos días. ¿Todo bien? Me preocupa, ¿eh? ¿Lo qué? Leí los nombres. ¿Por qué? ¿Por qué leíste los nombres? Porque tuvo que leer los nombres, ¿no? Es decir, tuviste que leer los nombres. Mirá la conclusión que saca. Es como un poco una escena de celos, ¿no? No, no, pero disculpame. Uno cree que este tiene una memoria absolutamente interminable. No, ahora el otro día, viste, me cierra más cuando Selva lo vino a buscar y se iba y le decíamos que la compadecíamos. ¿Entendés? Primer tema, primer tema. El Frente Amplio publicó ayer en redes sociales un video a 17 años de la crisis económica y financiera del año 2002. En el spot aparecen jóvenes que nacieron después de aquella crisis leyendo relatos de personas que sí sufrieron aquella época. Sobre el final, una de las jóvenes lee con la voz entrecortada un testimonio sobre el suicidio de un comerciante. La pieza termina con un sobre impreso que dice, un pueblo sin memoria está condenado a repetir su historia. Me acuerdo de un compañero yendo a la escuela con championes sin suelo, solo la parte de arriba. El almacenero de la vuelta de mi casa también se mató. Nos fiaba a todos. Se pegó un tiro en la azotea del almacén. No quiero leer más. Junto al video, el Frente Amplio publicó en su página web un mensaje que asegura que la crisis se originó a raíz de malas decisiones tomadas por los gobernantes de aquella época y que la misma fue consecuencia de un modelo económico y social que se profundizó en la década del 90. Hoy hay quienes nos quieren hacer creer que la crisis de 2002 fue causada por accidentes financieros en mercados lejanos para dejar sin responsabilidad a los agentes locales del desastre económico que dejó la misma, dice el texto. Y añade, debido a malas decisiones políticas tomadas en aquella época, se ensanchó como nunca la brecha social. Aún hoy tiene consecuencias en la sociedad, consecuencias que se ven reflejadas en los sectores más vulnerables de la sociedad. Varios de ustedes querían comentar este spot. ¿Quién empieza? Si quieres, yo lo propuse de entrada porque me llamó la atención. Está siendo muy conversado. Me tocó muy de cerca porque yo en alguna tartulia lo he comentado. O sea, yo viví en pleno liceo ahí. Me llegaron muchas historias, no viví de al lado, pero me llegaron muchas historias similares a las que plantean en el video. Tuve que ir a despedir amigos al aeropuerto. Es más, de las primeras veces que iba al aeropuerto era para despedir amigos. Fue un momento complicado. Yo creo que, bueno, todos los que estamos acá de alguna manera lo padecimos. En menor o mayor manera lo padecimos. Y evidentemente hay una franja etaria que lo vivió muy de pequeñito. Que más allá de que hay algún recuerdo, hay cosas que no las tiene tan presentes y tan claras. De la misma manera que creo que es a lo que apela también el video, mucha gente mayor y franjas etarias un poco mayores tampoco se acuerdan tanto. Dicho esto, que me parece bien que no hay que olvidarse y que hay que tener presente estas cosas porque fue un momento complicado el país. Se me plantean muchas cuestiones. Por ejemplo, festejar 17 años. No es un número redondo, no es un número... ¿Festejar o conmemorar? Bueno, recordar, conmemorar, bueno, no sé. Es un número quebrado, es un número que claramente apunta a arrancar una campaña electoral que me parece que en política no vale todo. Evidentemente hubo errores de muchos de los partidos que estaban gobernando, de algunos de los partidos en particular que estaban gobernando, de otros que acompañaron y también pudieron haber tomado malas decisiones. Pero tampoco olvidemos, porque yo creo que el comunicado que acompaña ese video es un poco más largo y tiene algunos puntos como que, bueno, nos lavamos las manos, ¿no? Entonces, en esta primera intervención, y ahora sí, el redondeo para no monopolizar los minutos. Muy bien, muy bien. Me parece que solamente lo estético en el video es un video que complica. A mí me llenó de sentimientos y es complicado. Y si no hubiese visto que era el frente y demás, decía, bueno, bueno, es interesante por lo menos plantearlo y ver, pero falta toda una segunda parte que lo dejo para mi segunda intervención. Martín, vamos contigo ahora. Sí, de la crisis de 2012 ha hablado mucho, no es el frente amplio el que trae el tema. De hecho, contar que el video, ayer vi una entrevista, surge de un hilo en Twitter, que es cuando una persona tuitea y abajo se le responden, digamos, si uno puede leerlo de corrido, preguntando anécdotas de la crisis del 2002. Ese hilo que apareció en 2017, recuerdo, que fue ante algún tratamiento de la crisis del 2002 muy doloroso. Entonces, yo quiero decir que cuando veo, con todo respeto, señores de traje, que se dicen, che, qué bien que estuviste en la crisis del 2002. No, qué bien que estuviste vos. No, qué bien que estuviste vos. A mí me da dolor de estómago. Bueno, la verdad me parece desagradable, porque me parece que hay una... ¿Quiénes son esos señores de traje? Bueno, pero en realidad cuando, por ejemplo, se habla de la salida de la crisis y de la corrida bancaria, y se toma solo ese periodo cortito, y se destacan algunos papeles. Hay algunos que, claro, si uno toma desde ahí, ¿quién puede discutir el papel de Alejandro Achuari? Bueno, creo que nadie lo puede discutir. ¿Quién puede discutir el papel de Astoria y de la oposición? Creo que nadie lo puede discutir. Ahora, hay otra discusión que no tiene que ver con lo que pasó con el sistema político, que tiene que ver con lo que pasaba con la gente, y que nadie, obviamente, desde el sistema político lo deseó, y lo deseaban y lo disfrutó, pero que fue una situación tremendamente dolorosa. Entonces, solo hablar de lo que pasó dentro del sistema político a partir de la corrida bancaria, me parece que es romantizar y es olvidar lo que se vivió en esos momentos que... Yo comparto con Gonzalo, estaba en el 2002 arrancando el liceo. Pero mi pasaje, o mi inicio de la adolescencia y pasaje a la vida adulta, fue aprendiendo cosas muy duras. Fui conviviendo con el hambre en los bancos del liceo, no leyéndolo en un portal. Entonces, me parece que en ese sentido, traer estos testimonios es traer una parte de la verdad que se menciona menos que otras partes. Sí, pero Gonzalo aludía al uso electoral del tema. En todo caso, volvemos a eso. Es la parte que a mí, yo me pongo a cuestionar, y además la información que contiene ese video, que es parcial. Carlos, vamos contigo. Para mí es lamentable. Es esos recursos denigrantes que mucho mal le hacen a la política y demuestran lo bajo que ha caído el Frente Amplio en la utilización de todo tipo de recursos. Ponen a cuatro chicos, que el que tendrá más tendrá 20 años, o sea que ninguno había nacido o tenían 2, 3 años en aquel momento, no pueden recordar nada. Dice una cantidad de cosas comunes que cualquiera puede decir, porque yo puedo decir que hoy se suicida gente. En este año que pasó fue la tasa más alta de suicidio de Uruguay de los últimos 30 años. Entonces, ¿qué suicidio me habla? Hoy por hoy hay casi la misma pobreza o indigencia que en el 2002. No, no, no. Y después de periodos de bonanza. Hoy por hoy hay gente sufriendo y teniendo problemas. Ahora, no es en un video romántico, a la que ya hablamos de romanticismo, que cuatro chicos que no habían nacido, que tenían 2 años, salen a decir con voz emocionada lo que vivieron. Son otras cosas que hay que discutir y que hay que analizar con otra profundidad. Este es el recurso más pobre, más mediocre y más poco ético que yo creo que puede existir en una campaña política. Y sobre todo, para alargarla a dos o tres meses las elecciones electorales. El Frente, quizás por el miedo a perder, que ya es evidente, tocó piso. Más chantadas no puede hacer. Esteban. Yo no lo vi todo, ahora vi algunas partes porque estaba en el exterior. Yo si hubiera tenido responsabilidad en la campaña, era elemental que este tema iba a aparecer. Pero no de esta manera, con un diálogo serio. No, quiero decir, para que después no diga que hablo mucho, lo voy a hablar corto. Este tema iba a aparecer inexorablemente. Segundo, yo no lo hubiera tratado de esa manera, de ninguna manera. Yo lo hubiera tratado documentalmente, no de esa manera. ¿Y por qué documentalmente te exponés a que te discutan las cifras? Pero también emocionalmente. ¿Por qué? Lo hubiera hecho, yo soy campañólogo. Pero ¿por qué decís que este tema tenía que aparecer? Porque era obvio. Porque estamos a... No, era obvio. Ahora voy a eso. Ahora voy a eso. Era obvio. Solo 17 es la peor crisis que vivió el Uruguay. A mí me parece un poquito. Era obvio que iba a aparecer. Y yo estaba esperando cómo. Yo no lo hubiera hecho así. Ahora, si en la campaña electoral va a ser que ahora los blancos y colorados sacan el lío de Sendik y el lío de ANCAP, estamos jodidos en la campaña electoral, porque quiere decir que la situación... Ayer me mostraron un video de vos entrevistando a Sendik, no sé por qué, que es devastador, donde habla de uno de los temas. Yo creo que eso no ayuda mucho a nadie. Vamos a entenderlo. Y por último, un aspecto que me parece sustantivo. Los uruguayos tienen que tener memoria. ¿Y sabés cuál es la memoria principal que tienen los uruguayos? El primer gobierno de Tabaré Vázquez, que fue un buen gobierno. Ese es el problema. El primer gobierno de Tabaré fue un buen gobierno. Y lo van y lo están comparando. Y ese es el elemento determinante de la caída del Frente Amplio, con el segundo gobierno y con el tercer gobierno. Hay una cosa, y ahora sí paso al comunicado que acompaña el video, que me parece que tuvo muchísimo menos difusión y me parece que es el que termina siendo falaz, el que termina siendo, no falaz, pero ocultando parte de la historia. Porque hay muchas cosas que en ese comunicado, que es bastante extenso, habla, bueno, cómo se manejó y por parte y repite todo el tiempo el nombre de Jorge Valle y nombra algunas cosas. Evidentemente es un comunicado bien político, que apunta a que se venía gestando una situación que fue mal manejada políticamente por los partidos tradicionales y bueno, y después vivimos estas cosas. El video apunta claramente a lo emocional, cómo está hecha la estética y demás. Yo el video en sí no lo puedo criticar. Puedo criticar el mensaje, el momento que se hace y de la manera que se hace, porque evidentemente si a mí me impactó, yo lo viví, me imagino que a mucha gente también y me imagino que a la gente frente a Amplista también le va a impactar. A mí como oposición me impactó porque lo viví de cerca y no me la tienen que contar demasiado. Lo que sí no me pueden contar es lo que dice todo ese comunicado y ahora paso un poco a discernir ese comunicado. Ese comunicado habla cosas de que fueron solamente por decisiones económicas y cambia el contrapeso de lo que fue el shock externo con lo que fue la decisión económica. Dice que acá la oposición habla de que fue solamente por shock externo y el Frente Amplio habla de que solamente fue por decisiones políticas. Yo de pronto para seguir la ronda, una de las primeras decisiones y todo el tiempo se habla de cómo se mantiene la deuda y la escala de deuda que hoy en día tenemos. Eso hoy en día no hubiese existido si no se hubiese gestionado adecuadamente esa deuda y no se hubiese, como se hizo, ignorado al Frente Amplio que pedía el default en aquel momento. Es más, ayer me puse a leer un documento del Banco Mundial y evidentemente van a decir que el Banco Mundial, que los organismos internacionales y un montón de cosas, que decía varias cosas y hacía un análisis de lo que había sido lo pre y lo post crisis. Y en un momento hay una frase que dice, y perdónenme que me tomo este atrevimiento y voy a leer una parte que dice, la crisis sigue un proceso de deterioro que se inicia a comienzos del 1999. Habla de un shock externo y demás y dice que refleja en un detenimiento del crecimiento, algo que puede ser extrapolable a lo que sucede hoy en día. Uruguay había acumulado varios años de déficit del sector público en porcentajes cercanos al 4% del PBI. Hoy estamos arriba. Y sigue con varias de las situaciones. Entonces después dicen, bueno, leí en Twitter que mucha gente se quejaba del Banco Mundial. Bueno, esto lo dijo Walter Cancela cuando era presidente del Banco Central en esa exposición. Y al final también hay un mea culpa de Danilo Astori en ese mismo documento del Banco Mundial con gente sentada como Walter Cancela, como Danilo Astori, que hacen un montón de mea culpas y que hablan de que justamente no necesariamente fue un mal manejo político, sino que fue una serie de condiciones que fue una bomba con el aditivo del mal manejo político. Sí, a mí me gusta pensar que nosotros tenemos algo para hacer desde el Uruguay. Entonces creo que decir que fue el contexto externo solamente es una parte de la realidad y por tanto está bastante cerca la falsedad, decir que fue solo lo que pasó en Uruguay también. Creo que la comparación con el hoy no se sostiene de ninguna manera. No se sostiene, por ejemplo, la comparación del nivel de deuda con respecto al PBI. No se sostiene, por ejemplo, en los índices, en los niveles de pobreza. No se sostiene. Es decir, podemos repasar números y no tiene nada que ver la situación con el hoy. No se sostiene la memoria de la gente. Entonces nosotros, yo puedo venir acá a decir que estamos peor que en el 2002. Y a mí me queda la tranquilidad de que la gente sabe que eso no es así. Porque es demasiado alejado de la realidad. Yo en el 2002 y los años previos, también me tocó acompañar familiares en el aeropuerto. Al aeropuerto se iba a llorar y se encontraba gente llorando. Eso lo vivimos mal que les pese a alguno. Creo que el problema es que se habla solo del momento de la corrida bancaria y del después. Y lo que sí creo que hay que cuestionar y hay que discutir es determinadas estrategias para el país que plantearon el Partido Nacional y el Partido Colorado que fueron equivocadas. Parte de ello era el país de servicio y junto con eso la regulación extremadamente débil, por decirlo de alguna manera, del sistema financiero. Que es lo que después estalla. Entonces, un artículo, porque se piden datos, etcétera, de Marisa Bukele y de Magdalena Furtado, dos economistas, señalan, bueno, estudian la crisis del 2002 por lo menos desde el 98. Y hablan de la recesión que venía desde el año 99. Y además dicen, el periodo de crisis se acompañó de una caída de los ingresos para la población en general y una profundización de la desigualdad. Porque lo que estudian estas economistas en este artículo es quién ganó y quién perdió en la crisis. No todos perdimos en la crisis. Entonces, eso me parece parte del análisis. Yo la verdad es que las cuestiones o los agravios hacia el Frente Amplio me parece que no está bueno discutirlos porque lo que discutimos poco es esto. Siempre discutimos de la corrida bancaria y cómo fueron esos días y no se habla del proyecto de país que ayudó a que un shock externo golpeara tanto. Hoy el shock externo no golpea tanto. Eso es una comparación con el Uruguay, no es con los vecinos. Uruguay hoy versus Uruguay en el 2000, 2001, 2002, fines de los 90. Bueno, yo creo que esos son datos de la realidad y que van a estar presentes en la campaña electoral porque vamos a discutir de dos proyectos del país. ¿Hay uno que un poco estalló con esa crisis del 2002? Discutir de dos proyectos del país, por supuesto que es válido. Lo que no es válido es usar un recurso romántico y de sensibilidad básica como este para generar cierto repudio a determinada época. Eso es muy poco serio y muy poco ético. Muestra un nivel descalificante en la política uruguaya actual. Ahora, acá el amigo podría... ¿Por qué no te instalás en el aeropuerto hoy de tarde? Con una silla y te sentás a ver. Vas a ver que se está yendo tanta gente o más que en el 2002. La gente se sigue yendo del Uruguay. Te guste o no te guste, hoy se están yendo. Después de 17 años de bonanza y después de tres gobiernos del Frente Amplio. Hoy la gente se va. Nos guste o no nos guste, se va. O sea, que hacer la simplificación que lleva el aeropuerto a llorar, eso que se lo cuenten a un hene jardinera, que no lo vengan a decir seriamente como un argumento político. No lo vengas, porque estás hablando de lo que acabo de decir. Sí, sí, a vos que estoy hablando. A vos. Yo ninguna de las faltas de respeto de Ramela se las devolví. Es denigrar la manera de pensar de la gente. Venimos a hablar que en el 2002 yo iba al aeropuerto a llorar. Te di un artículo. Que vaya ahora a llorar al aeropuerto, que también se llora y mucho. Hablan del déficit. Hoy el déficit es el más grande de los últimos 30 años, 4 y pico por ciento del PBI. Entonces, puede ser que el año 2002 haya sido peor que ahora. Yo no digo que no, pero analicémoslos con argumentos, con análisis serios, con una postura de decir, bueno, por qué pasó, por qué no pasó, cuáles fueron los errores. Increíblemente, Astor y Vázquez han elogiado grandemente en sucesivos momentos la forma como se salió de la crisis. Y le han agradecido al presidente Valle la forma como manejó el rumbo. Cuando no nos olvidemos que buena parte del Frente Amplio, que ahora se queja que iba a llorar al aeropuerto, cuando no lloraba en el aeropuerto, pedía el default. El default que hubiese sido el final de este país. Entonces, dejémonos de videos o de cuentitos de niños que, reitero, no habían nacido en ese momento, tenían dos años. Vamos a un análisis serio. En ese análisis puede haber razones, puede ser que se compartan algunas cosas, pero no caigamos en lo otro, caigamos en lo serio, que es lo que corresponde a un análisis importante de la historia del país. Martín. Sí, yo hablé del proyecto previo, de la regulación del sistema financiero, planteé cifras, hay cifras del índice de Gini que no quise citar para no aburrir. Todo lo otro que se adjudica y que Ramela me acaba de adjudicar, yo creo que es lo que hizo él en su intervención. Y yo no voy a responder. No voy a responder a alguien que me invita a ir a llorar ahora al aeropuerto. Me parece que eso no es analizar el problema en profundidad, no es lo que hice y no es lo que creo que haya que hacer. Acá estamos hablando, nos convocaron para hablar del video. O sea, vos podés hablar lo que tengas ganas, pero nos preguntan qué es el video. El video es una vergüenza. Desde el punto de vista político es una vergüenza y es tomarle el pelo a la gente. Yo no creo que el video sea una vergüenza, es un recurso que no miente, sin embargo creo que es un grave error político. Vamos a tendernos claro, la situación del 2002 yo la viví desde adentro. Ramela lo sabe porque yo trabajé por el Frente Amplio con Jorge Valle. Yo también estaba adentro. No, no, ni qué hablar. Yo era del Frente Amplio y no entré personalmente. ¿Y boicoteaste al gobierno? No, no, pero eso no lo hizo nadie y además... Está bueno que se aclare. Eso es lo que diferencia... Lo hizo Vázquez que pidió el default. Pidió el default en todo el mundo. Y después se corrigió. Ah, sí, y después apoyaron la salida. Con el diario del lunes lo corrigió. Yo lo dejé hablar. Yo creo que la crisis del 2002 tiene una causa profunda y es que el gobierno de Sanguinetti y el gobierno de la calle dejaron situaciones explosivas que explotaron en el 2002. Y que se las comió Jorge Valle enteras. Y que pagó un precio político altísimo, pero que no vienen de ese momento. Vienen de la continuidad de una política. Ahora, en estas elecciones, si el Frente Amplio usa este tipo de cosas, se olvida de un detalle. Las cifras que existen hoy en la sociedad uruguaya y en la economía uruguaya son muy diferentes de las del 2002. Pero muy diferentes. Eso no tengo duda. Las cifras son las cifras. Pero hay una cosa. El error profundo es creer que lo que estamos discutiendo es la crisis del 2002. Que lo que se puede es repetir la crisis del 2002. Y crear miedo. Yo soy... Yo creé miedo. Yo hice campañas electorales creando miedo. Lo digo con toda claridad. Pero no con estas cosas. Porque estas cosas, en realidad, son un boomerang. ¿Por qué son un boomerang? Porque si vos después de 15 años me venís a decir que eso es lo que pasó y puede volver a pasar, que es el mensaje que dicen los pueblos que no tienen memoria, que si vos con 15 años le hiciste un carajo. Quiere decir que vos en 15 años dejaste la situación parecida. No es parecida. Pero no son los que dicen las cifras. No, no, no. ¿Qué te estoy diciendo? No es parecida. Esto es un spot aislado de un minuto y medio. No, no. Pero estamos discutiendo. No es la campaña de nadie. No, no. Es la campaña del Frente Amor. Sí, sí, claro. Pero es un spot. Pero es el primer video. Es el primer video. Es todo un discurso. Es un relato. Si vos querés que... Yo te doy mi opinión. Las causas. Ya dije que opino sobre las causas de la crisis. ¿Cómo se salió? También que el primer gobierno de Vázquez fue un gobierno que efectivamente cambió las cifras fundamentales también. Y que después empezaron a seguir más o menos estables. Y que hoy se plantee este mensaje. Que hoy se plantee ese mensaje. Es absolutamente pobre. No es inmoral. ¿Por qué? Porque en las campañas electorales lo que es inmoral es mentir. Eso que pasó, pasó y no es mentira. Que había 39% de desocupación. Había 39% de desocupación. Pero ¿crees que tiene una cosa? Hoy en el Uruguay ese no es el tema de definición. No lo es. El tema de definición es dos modelos de país. El tema de definición es, dicho a lo bruto, pero bien definido, es oligarquía pueblo que quiere colocar, que colocó en el discurso. Y yo me sigo preguntando. Después de 15 años. UPM, ¿qué es? ¿Oligarquía o pueblo? Las grandes inversiones agropecuarias que cambiaron la estructura del campo uruguayo, ¿qué es? ¿Oligarquía o pueblo? El sistema financiero uruguayo regulado como si fuera todo a favor de los bancos. Vamos a tenerlo claro. Está muy bien. No es la fiesta de los peirano y de los ron. Pero vamos a tenerlo claro. Yo tengo los bancos acá. Tengo que usarlos porque hay que usarlos. Y podría seguir con muchas otras cosas, con un solo detalle. Oye, hoy hay 10%, no hay pico de porciento de pobreza. Pero después de 15 años, esa pobreza es más grave por su impacto cultural, social y en la seguridad de lo que era antes. Y eso es el drama que tenemos hoy y que tiene Frente Amplio. Me parece que no quedó claro. Esteban, vos lo decías al pasar de cuáles son las causas y la salida de la crisis. Acá hubo cosas bien claras que fue la falta de regulación en el sistema bancario, hubo un shock externo y una dependencia absoluta de la región, que eso es lo único que puedo conseguir a nivel económico con el Frente Amplio, que hay un descalce de lo que es la dependencia de exportaciones e importaciones en la región. Después también hay una parte exclusivamente política, exclusivamente política, que es todo lo que fue la salida de la crisis, que fue una salida novedosa para el mundo y que la salida, eso sí se utiliza como modelo y como ejemplo del mundo, en el cual Daniel Astori, bien decía Martín, Daniel Astori elogió eso y en ese momento él estaba de acuerdo con esa salida, pero en el Parlamento tuvo que votar en contra por disciplina partidaria. Eso también, acordémonos. Y otra cosa que me parece que hay un error, hasta semántico si podemos decirlo, es que hay una comparación de que también esos partidos, o el partido tradicional o los partidos tradicionales en aquel momento que manejaron la crisis, con el Frente Amplio y ahora hay esa comparación. Los actores que están en los partidos tradicionales y que tienen grandes chances de gobernar este país en las próximas elecciones, ninguno en ese momento estaba gobernando. Sin embargo, todos los actores que hoy en día están gobernando en el Frente Amplio eran actores totalmente relevantes y de primera línea en ese momento, y en ese momento tomaron decisiones equivocadas políticas. Desde la oposición, sí, porque yo todo el día escucho que es responsable la oposición por esto, aquello y lo otro. En aquel momento, la irresponsabilidad del Frente Amplio, siendo oposición, fue enorme. Y eran los mismos actores en el 2002 que los actores que hoy en día están ahora. Y además, el manejo económico de ahora tampoco es tan limpio. Podemos hablar de indicadores sociales, como bien decía Martín, índice de Gini, pobreza y demás. Pero en los indicadores económicos, que fueron gran parte de la causa de la crisis de aquel momento, estamos en igualdad de condiciones. Salvo la parte de la regulación bancaria, hay problema con el déficit, hay un mal manejo macroeconómico, hay un endeudamiento público muy grande. Entonces, saquemos la parte social que la podemos discutir y que la comparto. Pero acá se cuenta una parte de la historia. Entonces, a mí me parece que en este momento hay una aceptación, hay una aceptación de que se puede perder, hay una aceptación de que hay que salir fuerte y duro en la primera, hacha y tiza, para usar términos futbolísticos, de primera mano. ¿Por qué? Porque hay una clara opción de que se puede perder. Cada día que escucho a un militante frenteamplista, escucho, pa, está complicado. Pero a mí lo que me sorprende es que en conferencias, ayer de noche estuve en una conferencia del Ministerio del Interior, uno de los actores principales, una de las actoras principales que estaba ahí, sentada, dijo, no, porque el próximo gobierno que podemos llegar a perder, lo dijo en una conferencia pública. Eso yo nunca lo escuchaba. Entonces hay una aceptación de posible derrota o de clara derrota. Eso lo manejará cada uno. Sí, yo la verdad no sé quién lo hará y qué hace cada uno. En este sistema democrático uno siempre puede perder y siempre puede ganar. Por suerte. Nunca antes lo decían. Ahora sí lo están diciendo. Bueno, no sé quién lo dijo. Yo creo que plantear que los indicadores económicos son similares. El nivel de endeudamiento con relación al producto, que es como decirle a una familia, lo que importa es por cuánto estás endeudado simultáneamente con cuánto ganás. Si estás endeudado en 10 pesos y ganás 100.000 por mes, no pasa nada. Si estás endeudado en 10 y ganás 11, tenés un problema. Bueno, esa comparación deuda-producto es totalmente distinta y por eso se desmiente cuando Zaguinetti en esta campaña electoral salió a decir que estábamos cerca de un estallido por las condiciones que tenía el país, que no es cierto. Cuando Astori y yo reconozco que puede incluso aburrir cuando él habla de las fortalezas, de los fundamentos, está hablando de esas cosas que son totalmente distintas. Yo creo, en definitiva, que la discusión es sobre proyectos de país vinculados a qué apostamos como sectores a desarrollar, si es a la producción, si es a los servicios, dentro de ello sistema financiero, más regulado, menos regulado, etc. Creo que son discusiones vigentes, son discusiones de política económica y que si no aparecen tanto en la campaña electoral es porque todos los partidos intentan evitar algunos temas. Yo quiero decir, y con esto cierro, que me parece, por ejemplo, que lo más desacertado de la campaña de la calle POU en este periodo que va, en esta campaña de 2019, es hablar de shock. Los shock en economía... Shock de austeridad, por ejemplo. Sí, pero yo quiero insistir en la palabra shock, porque no es lo mismo cuando se dan cambios progresivos, paulatinos, etc. en la economía que cuando se dan shock. Y además nosotros ya vivimos shock, que no son deseables, no son deseables y eso lo recuerda a la gente. Entonces, claro, de austeridad, etc. Después podemos discutir los contenidos que también tengo cuestiones para plantear. En definitiva, creo que empecemos a hablar de cifras concretas entonces si decimos que la situación es similar a la de hoy que la del 2002. Hay muchas cosas válidamente a discutir, a analizar, a comparar, ver cómo eran las cosas, cómo fueron, qué se hizo, qué no se hizo. Este video, en ese sentido, no aporta nada. Es una telenovela rosa con unos pobres chicos que no habían nacido o tenían dos años cuando pasó lo que pasó, pero que lloran porque un amigo fue al aeropuerto. Bajísimo recurso, bajísimo recurso de un nivel deprimente. A mí me parece... Bueno, pero cada uno... No se puede faltar el respeto así, porque son testimonios reales. Son la vida de las personas que pasaron. Perdón, Esteban. ¿Cómo reales? ¿Qué edad tienen esos chicos? ¿Eh? ¿Qué edad tienen esos chicos? Lo aclara el video y lo aclara el comunicado. Y si se quiere testimonios reales, Carlos, vos y yo sabemos que o en la mesa, o en la producción, o en el edificio de afuera, existen. Entonces, lo único que falta es decir que el Frente Amplio inventa esos testimonios porque hay una realidad que no es necesario inventar. Lo generaliza y lo pone en un tono que no corresponde. Pero es que no fue generalizado el desastre. Yo también puedo decir que ayer despedí a un sobrino mío que se fue a trabajar al exterior, que está trabajando hace años y volvió. Y que al Uruguay le pregunté si volvió y me dijo, nunca más. El Uruguay de hoy no es viable para nadie. Pero, ¿qué voy a decir? ¿Que eso es el gobierno del Frente Amplio? O sea, saquémonos la careta. Terminemos de inventar. Tengamos respeto intelectual por el electorado de la gente. Bueno, que vos no tenés respeto por nadie. Por la gente. Por la gente. Es imposible. Porque tengas que tener... Y respeto, faltando respeto, me parece increíble. Yo tengo dos nietos, que en esa época eran mucho más chicos, que viven en el exterior. Se fueron al exterior, ¿está? Uno está en Barcelona, el otro está en Los Ángeles. ¿En qué año se fueron? Se fueron hace dos años. Ah, ¿por qué no salen con un video diciendo que se fueron por el Frente Amplio? Y yo digo que hay mucho menos gente que se va en esta época de lo que se fue en el Domingo. Pero gente con hambre, además. Si va gente con hambre... No, 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 yo no voy a estudiar. Yo no tenía un amprometro para medir. Bueno, yo... En el aeropuerto si pasás con un sándwich te come la mano. Yo digo, yo digo... Yo ese nivel de debate... Pero, ¿qué nivel hablar que se van con hambre? A ver, ¿qué nivel? Yo estoy hablando poco, pero quiero que me respete. Entonces, que los niveles, que no estamos en una crisis, no estamos en una crisis, ¿está? No hay ningún indicador de una crisis. Hay un indicador de un cambio radical de los ritmos de un proyecto progresista que cambiaron radicalmente. Es decir, de un nivel de crecimiento hemos vuelto a un nivel de decadencia. Y eso es un... Para la izquierda uruguaya es una tragedia. Segundo, no es por eso. Es decir, eso que está en el video tiene todo el derecho del mundo. Y como tendría el derecho del mundo a tomar el tema del Sendik y las investigadoras y mostrar... Cada uno elige. Punto. Basta que no mienta. Basta que no diga mentiras. Tiene el derecho. Ahora, yo tengo el derecho a decir que yo no voto al Frente Amplio. No por eso. ¿Sabés por qué no lo voto? Porque para mí el espectáculo de Venezuela, el espectáculo de Venezuela que para los valores de la izquierda, gente que de primer nivel, dirigentes y líderes, digan ahora, después de todo el tiempo, que Venezuela es una dictadura y que salga la precandidata votada en segundo lugar a decir que eso lo hacen por los focus group, es un atentado a la historia moral de la izquierda uruguaya. Porque la izquierda uruguaya, queramos o no queramos, aprendimos. Esa es la diferencia. Aprendimos. Nosotros no éramos todos democráticos. Yo no era democrático. Yo estaba para la revolución armada. Y sin embargo, lo digo con claridad, ese es un gran aporte del Uruguay. Y yo voy a decir que como aporte al Uruguay, estas elecciones, que estuve dos días en Buenos Aires, ¿sabes lo que te dice la gente? Ustedes son diferentes. Ustedes no dejaron que nadie por plata se quedara con la política. Al contrario, no hubiera sacado el 55% de los votos. Si no hubiera sido porque la gente tenía miedo. Pero digo también otra cosa. El 2002 no va a volver al Uruguay. Ni tampoco va a volverse en DIC. Aunque no haya autocríticas. Porque los uruguayos somos ciudadanos. Ah, no, 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 disculpame. Para mí, desde el punto de vista de mi afectación, no afecta las cosas. Pero los 800 millones son los 800 millones. Estoy mirando mientras ustedes discuten la participación de la audiencia absolutamente apabullante. Apabullante. La cantidad de mensajes con impresiones de distinto tono, con ejemplos, con datos, con opiniones sobre este tema, sobre este spot publicitario, sobre la crisis de 2002, sobre su traslación a la fecha de hoy y su impacto en la campaña electoral. No sé ni qué elegir. La verdad que no sé qué elegir. Les agradezco a todos. Vamos a ver si nos da el tiempo hoy para recopilar buena parte de sus mensajes y en todo caso publicarlos junto con esta tertulia. Gracias.